Es una alegría para el municipio de San Fernando estar presentando nuestros dos equipos de Humboldt Federado en la primera de la Liga Femenina de Humboldt San Fernando la Liga de Honor de Caballeros que nos van a representar tanto a nivel nacional como a nivel internacional con jugadores de selección para el municipio es un honor tenerlos en nuestra casa y representando a nuestra ciudad y bueno, hoy se hizo la entrega de las camisetas para poder empezar a competir ya están entrenando y utilizando todas las instalaciones del predio del polideportivo tanto como el 1, como el 3, como el 7, como el 8 donde hacemos todos los entrenamientos de la categoría de más chiquito hasta más grande así que invitamos a todos los vecinos de San Fernando que quieran participar de esta actividad federada de Humboldt que se acerquen a los polideportivos que van a poder aprender y poder llegar a jugar como juegan estos chicos que juegan en selección argentina y hoy estar representando en nuestro municipio es un orgullo La chica es muy contenta con el desafío con la idea de representar al municipio con las mejoras de infraestructura y demás y respetando todos los cuidados posibles por suerte venimos sin ningún tipo de contagio desde que empezamos el año así que por ese lado bien y bueno, esperando a ver qué novedades tenemos con la continuidad Estamos muy contentos desde que pasamos a formar parte del municipio todo se hizo más fácil veníamos muy complicados en la institución anterior así que es un paso adelante esto simbólico de entrega de camisetas está buenísimo porque a partir de ahora vamos a defender esta camiseta y hay chicos que arrancaron jugando acá que llegaron a jugar dos Juegos Olímpicos que van a jugar el tercero hay jugadores de calidad internacional en este equipo o sea que este es un acceso fácil para el alto nivel los invitamos a todos que estaría buenísimo sumar más gente estamos contentas de poder volver a jugar y que sea en el municipio que nos están brindando un montón de ayuda me gustó este diseño que sea azul, que nos den la posibilidad de que el municipio tenga el mismo color a lo que estamos acostumbrados nos gusta, viene bien la verdad que contento es un paso más para sentirnos cada vez más adentro de acá del municipio ya venimos hace unos años el municipio ayudándonos y bueno, que se haya dado este paso yo creo que para la actividad suma 100% contentos de ya tenerlas y cuanto antes poder empezar les dos les dos Gracias.